bienvenidos a la tienda online anchoas de luz en este vídeo lo que vamos a ver es el bonito del norte en fresco de la marca del punto la marca del punto selecciona el mejor producto en origen lo que vamos a tener lo que estamos viendo en este vídeo es un bonito fresco de costera bonito del norte al ser fresco lo que vamos a notarlo es en su jugosidad no va a estar congelado y esto se nota porque es un bonito de máxima calidad seleccionado como digo en origen en las mejores lonjas y empacado pues en galicia como veis unos perfectos lomos un perfecto color porque es un bonito artesanal pescado a caña sea un producto que se ha pescado a caña que ha sufrido lo menos posible es un proceso de pesca no ha sido arrastrado ni nada entonces esto todo repercute en su sabor y su calidad como podéis ver es un producto que esperamos que os gusta y lo podéis encontrar en nuestra tienda online